Chambord trastorna toda la organización social de la época hacia el año 1550. En el centro, el reino con la corona y el lirio real, que sobresale por encima del resto. El ala izquierda, la capilla, cuya cruz es algo más baja, y las demás torres con almenas más modestas, representan al clero y la nobleza, ambos sometidos al poder del monarca. Por último, los edificios de abajo, articulados horizontalmente, soportan la ciudad de las terrazas, del mismo modo que el pueblo agachado bajo el trono soporta el peso del reino. Pero, ¿qué se oculta realmente bajo el lirio y la corona? ¿Cómo se llega desde abajo hasta arriba, si no en la vida, al menos, en este castillo de cuentos de hadas? La escalinata es el más peculiar y caprichoso elemento de todo el edificio. Está diseñada de manera tal que una persona que sube y otra que baja pueden verse una a otra sin encontrarse. Al dueño de la casa le gustaba librarse a este juego conmigo. Él bajaba cuando yo subía. La idea de que yo creía tropezarme con él en el camino le resultaba muy divertida. Yo me divertía con él. El pasaje ha sido tomado de las memorias de Mademoiselle de Montfancier, escritas en 1659. Un prodigio arquitectónico, la gran escalinata abierta integrada por dos escaleras de caracol superpuestas que ascienden en espiral alrededor de un uso hueco. En la base hay un pasadizo que permite llegar sin rodeos a la entrada de la escalera de caracol opuesta. Es obra de Leonardo da Vinci a quien Francisco I había hecho venir a Loira. La gran escalinata hace también posible la menos conocida pero verdadera maravilla de Chambord. Probablemente con el Donjong, el edificio central del castillo, haya surgido aquí, siguiendo los bocetos de Da Vinci, el primer edificio de apartamentos moderno. Por primera vez se construyen pisos iguales superpuestos con apartamentos idénticos. De la gran escalinata parten amplios recintos en forma de cruz griega que hacen las veces de calles, creando conexiones y espacio público. Por ejemplo, para funciones de teatro. Cada uno de los pisos de las esquinas y torres alberga cuatro apartamentos de planta cuadrada o redonda. Los apartamentos constan de una desahogada sala de punta al alto y de otras seis habitaciones separadas por un techo intermedio y unidas por escalerillas de caracol. Un laberinto ideal para intrigas y conspiraciones. Además, en el punto de intersección entre los apartamentos redondos y cuadrados y hacia el patio, corren otras escaleras internas y externas continuas. De manera que en total, Chambord cuenta con no menos de 77 escaleras. El gabinete de trabajo de Francisco I. Por doquier aparece la F inicial de Francisco y Francia a la vez. Y el animal heráldico del rey, la salamandra, encarnación de su divisa. Y el animal heráldico del rey, la salamandra, encarnación de su divisa. Logró impresionar a su mayor enemigo, Carlos V. ¿A mi residencia? Esa fue la pregunta que le hizo al titular del Sacro Imperio, refiriéndose a Chambord. Y en efecto, su rival vino, vio y se dice que exclamó asombrado. Es la suma de cuanto es capaz de hacer el arte humano. El mayor genio del entorno del rey jamás vio el castillo. Leonardo da Vinci murió a comienzos de las obras, supuestamente entre los brazos de su mecenas. Pero el edificio no se terminó nunca. Al respecto, comenta el propio Francisco I en persona. A la muerte de Francisco I, su hijo Enrique II, continúa los trabajos de construcción. Luego, el monumental edificio permanece muchos años vacío. Hasta que llega el rey Sol y con la capilla pone a punto el último ala del castillo. De ahí que la salamandra y la F de Francisco y Francia alternan aquí con el Sol y la L de Luis XIV. El rey Sol, seguidor del ideario absolutista de Francisco I, admira a su predecesor, cuyo fabuloso castillo servirá de telón de fondo a obras de Molière. Por encargo del rey se estrena en este lugar la comedia El burgués gentil hombre, que no gusta en su debut. Los cortesanos abuchean a los actores, pero la compañía de Molière obtiene una segunda oportunidad y el rey, esta vez de mejor humor, se entusiasma con el modo en que los actores se mofan de la nobleza de sangre y de la nobleza de dinero. Señor mío, nunca ha escrito usted nada que me haya divertido tanto. Ahora también los cortesanos se deshacen en elogios, pero para su disgusto tienen que ver tres veces seguidas la comedia de la que tantos se habían burlado. Como su predecesor, Luis XIV viene a cazar a Chambord, aunque se rumora que lo hace también por asuntos de faldas. En particular, las llamadas terrazas ofrecen miles de escondites adecuados para las aventuras amorosas de la época galante, o sea, para recrearse bucólicamente en los aireados tejados del castillo. Tras el periodo del rey Sol, el castillo vuelve a quedar desierto. Más adelante se abre un breve interludio, gracias a la presencia del destronado rey polaco Stanislas Leszczynski y su consorte, los suegros de Luis XV. Aunque el desafortunado exmonarca polaco hace tapar los fosos del castillo y plantar jardines, los mosquitos y la malaria acaban expulsándolo y desaparece tan silenciosamente como había llegado. En cambio, el siguiente interludio de reanimación del castillo se caracteriza por su pompa y espectacularidad. Gracias a sus éxitos militares, Mauricio de Sajonia, hijo ilegítimo de Augusto II el Fuerte, había recibido el castillo como regalo. He aquí una de las estufas de cerámica que trajo consigo de Sajonia. En Chambord, el victorioso Espadón, se rodea de una auténtica corte real. Junto al regimiento del rey, integrado por los llamados voluntarios sajones, centenares de soldados de todos los países efectúan ejercicios y paradas todos los días. Cuentan que, a consecuencia de un duelo con el celoso conde de Conti, Mauricio de Sajonia fallece en Chambord a los 54 años de edad. La vida es un sueño. Mi sueño fue bello, pero breve. Tras la muerte de Mauricio de Sajonia, el castillo queda desocupado durante periodos cada vez más largos y se deteriora. Hasta que a fines del siglo XIX se restaura el castillo, cuyas puertas quedan abiertas al público en general. El novelista Flaubert visita Chambord cuando el castillo aún dormía su largo sueño de cenicienta y reflexiona sobre su extraño destino. Recorrimos las habitaciones abandonadas donde las arañas tejían sus redes sobre las salamandras de Francisco I. Todo ha querido contribuir a la humillación de Chambord. Ha sido entregado a todos como si nadie quisiera poseerlo o quedarse con él. Parece como si nunca lo hubiesen usado y siempre hubiera sido demasiado grande. Es como un hotel abandonado en el cual los viajeros no han dejado ni siquiera sus nombres en las paredes. Chambord sigue siendo lo que siempre fue. Un hotel para un viaje imaginario, un sueño, un quimérico castillo de piedra en el Valle del Londres. Un hotel para un viaje imaginario, un hotel para un viaje imaginario.